Esta ley se deja sin efecto la moratoria previsional, esa moratoria que permitía jubilarse a amas de casa y a mujeres que de otro modo no se pueden jubilar. Ahora van a tener que esperar hasta cumplir 65 años para poder jubilarse. Antes lo podían hacer a los 60 años. Se instala nuevamente el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias. Va a haber un millón de trabajadores que van a volver a pagar el impuesto a las ganancias. Pero hay un impuesto a los bienes personales, que es el impuesto al patrimonio, que tienen las personas, las 120.000 personas más ricas de la Argentina, son esas personas que tienen, qué sé yo, 10, 12 departamentos, que tienen propiedades en Miami, Nueva York, que tienen barcos, que tienen aviones. Bueno, esos que ahora pagaban el 1,75% de la evaluación de sus bienes, van a pagar nada más que el 0,25%. Es decir, esta ley se hace al revés. Siempre, en cualquier buena política o cualquier política de equidad contributiva o impositiva, te enseñan que quienes más tienen deben pagar más impuestos, y quienes menos tienen, tienen que pagar menos. Bueno, acá se hizo exactamente al revés. Otra de las razones son las privatizaciones que se quieren llevar adelante.